Chicos y chicas, hola a todos, yo soy Cornestes Atados y esto de aquí es Minecraft, nos encontramos a día de mods Ya sabéis que todos los días del año tenéis aquí un mod y en la información del vídeo tenéis una lista de reproducciones Con un montón de mods y además un vídeo que os explica cómo instalar mods Bueno, dicho esto, vamos a comenzar, vamos a comenzar porque el mod de hoy la verdad que me parece gracioso Pero gracioso hasta decir basta, es un tío que tiene que estar loco, el que queda del mod tiene que estar zumbadísimo Pero bueno, es muy gracioso, ¿vale? ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, tenemos que si nosotros crafteamos lo siguiente, ¿eh? Hierro, diamantes, tres aquí, hierro aquí, una esmeralda y una pelota de Ender, ¿vale? Unas pelotillas esas de Ender, ¿vale? Da igual el objeto principal, o sea, para que os hagáis una idea El crafteo principal es todo esto, es igual en todos los crafteos, lo único que cambia es la pelota del Ender ¿Y por qué cambia? Bueno, nos va a dar bazocas, ¿de acuerdo? Como veis un mogollón de bazocas Por ejemplo, si quieres que te salga un bazoca de cerdo, tendríamos que poner donde la pelota de Ender Una chuleta de cerdo, sin cocinar, por favor, ¿queremos un creeper? Ponemos polo grado, ¿de acuerdo? Lo que veáis de cada animal es lo que tenéis que poner La munición para estas cosas sería lo que habéis puesto aquí En este caso, si hacemos este crafteo, vamos a hacerlo un momentito Vamos a hacerlo un momento y lo veis Parece un poco caro, pero es súper cachondo A mí me parece, por lo menos, súper divertido, ¿vale? Aquí tenemos nuestro bazoca ¿Vale? Que no lo había puesto aquí, ahí está Que lanza Endermans, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la munición? Pues si yo lanzo un Enderman, estaría quemando una pelota de Ender ¿Vale? Ahora estoy en creativo y no tengo problema, ¿de acuerdo? Evidentemente el Enderman mata de un toque Oh, no, no mata de un toque Hay algunos que sí matan de un toque De dos toques, ya ves tú Saca su experiencia y listo Es muy cachondo cuando revienta, es súper cruel ¿Vale? Porque como que estalla el Enderman, ¿vale? Es muy cachondo Bueno, ahora os voy a enseñar todas las armas que hay Porque hay cada cual que es más graciosa que la anterior, ¿vale? Así que vamos a ir cogiéndolas Y la vamos enseñando Tenemos la de los cerdos Lanza mini cerdos que revientan Y es como mogollón de carne saltando por los lados Tenemos la del zombie Que es lo mismo, ¿vale? Meteríamos carne de zombie, por ejemplo Buah, que se me crasea, ¿sabes? La de la vaca, igual Es que es genial Cuando revienta me parece tan salvaje Que es alucinante A lo mejor Lo habéis notado que he puesto ya sonido al Minecraft, ¿vale? Así que es bueno que me digáis si funciona o no el sonido Que eso me apetece saberlo Con las gallinas, más de lo mismo Lanzamos Y es una bañada, tío Es que está genial Es que da igual Hay que utilizar hueso No polvo de hueso, ¿vale? Cuando lanzas Me hace gracia que Salen como letras de encantamiento No sé si lo notáis Es gracioso Luego del creeper No lo había probado Y parece que revienta, ¿vale? O sea que con pólvora Con nueve pólvora Creas un lanzacohetes Literalmente Porque esto no puede ser otra cosa Es genial, ¿eh? Es genial Lo del creeper me ha encantado Vamos a seguir probando La oveja Que ya viene esquilada Y es pequeñita, ¿vale? Es súper graciosa El gato Que cuando revienta Sale pescado Evidentemente Si nosotros pusiéramos pescado Funcionaría Mira el slime Qué feo, ¿eh? No sé si le veis la cara La cara ahí Con los ojos grandes Qué horror Es súper feo Pero bueno, no pasa nada Vamos a por lo siguiente Bueno, ahora os enseño Cómo saliréis vestidos Con el arma, ¿de acuerdo? Vamos a ir cogiendo La siguiente lista Como veis Pazotas ahí para aburrir Mira, aquí tenemos Buah, es que ocupa Más que toda mi cara Junta, ¿vale? Bueno Silverfish Por aquí No El muñeco de nieve Que mira cómo sonríe Que da miedo Es como el muñeco Por dentro Esa cara es la que tiene Por dentro Si os metéis dentro De un muñeco de nieve Veréis esta cara, ¿de acuerdo? Una araña El tío del agua este Vaya tela Que sería con tinte No, evidentemente El Wither Skeleton Que mata también de dos golpes Un aldeano Ojo al dato Que cuando Cuando cae Sale como el humillo ese Cuando se están enfadando Súper gracioso El Blade Buah, que además Quema El Blade quema, ¿eh? Ojo al dato O sea que está muy bien Para sacarte comida Cocinada Así, gratuitamente Uy Que te quemas Te moriste El Enderman Goom Que es el que habíamos Hecho antes Bueno, la vaca esta Seta Y el Silverfish Bien, bien, bien No están todos los animales Bueno, están todos Pero luego aparte Añaden los creadores Se añaden a ellos mismos Que son unos cachondos ¿De acuerdo? Porque es que son unos cachondos A ver Aquí tenemos a Steve Lanzas Steve O sea, ya se acabó El tener que lanzar Steve A machetes No estarás solo Podrás lanzar a tus propios Steve Esto aquí El Populus Esto será un personaje Del creador O un amigo del creador Algo de eso Matado un toque O sea, es brutal Este es otro creador Lo mismo La novia del creador Que lanza corazones Cuando sale Si lo veis Este tío Es el creador principal Porque cuando revienta Está ahí Está súper chulo Como revienta Está Súper genial Mirad esto Las partículas Todo me parece Increíble Este hace como explosión ¿No? A ver Bueno, está muy bien Tenemos aquí Lo mismo Corazones a machete Nada, está guay Está guay No me voy a invitar Está chulo No tiene nada del otro mundo Este es del agua A ver Es que ha metido A todos sus colegas ¿Eh? Ha metido a todos los colegas Pero bueno Vamos con los siguientes A ver Creo que ya nos faltan muchos Nah, ya estamos terminando Chicos Ahí está Todos cogidos Otro amigo más Cuando revienta Salen colores de estos Que están muy chulos También las partículas Un gas Que no sé lo que va a hacer Vamos a probarlo Le mata del golpe También lanzamos a Jen Que será la amiga de la amiga Al amigo del amigo Ah, el Big Man este Que también está muy chulo Cuando cae Ese sí que mata de un toque ¿Vale? Este destroza Vamos al momento Noa Craft Goon Madre mía A ver Ahí ha decidido Meter a todos sus colegas ¿Eh? Qué chulo está este Que coge todas las letras Y las junta Buah Está genial Me parece súper divertido ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, mira Bueno Hace explosión de llamitas De fuego Que se esparcen por todas partes También está divertido Y este Hace lo mismo Y además leña de fuego ¿No? Ah, está gracioso Es como Que le absorbe ¿No? Ahí está Está gracioso No tiene mala pinta Ah, y el de los perritos Me parece súper cruel Lanzar perritos Es súper, súper cruel ¿Vale? Súper cruel Lo más cruel que puede existir Pero hace daño ¿Eh? Vale Está genial Y esto es todo Esto es todo lo que tiene el mod La verdad es que es un montón De bazocas Con la cual más salvaje Que el anterior Que puedes quemar Que puedes hacer Un mogollón de cosas con ellos Recordad que la munición es El objeto que habéis puesto aquí Ya habéis visto que Pues con el hueso Los perros serían seguramente huesos Que con los esqueletos Serían seguramente polvo de hueso Que cada uno tiene su material específico Entonces lo vais poniendo Y listo De todas formas En la información del vídeo Os voy a dejar Una guía con todos los crafteos Y así los tenéis Aparte de una guía Para descargar el propio mod Entonces esto es todo chicos Si te ha gustado el mod Dale a like Suscríbete Y recuerda que mañana Tienes otro mod Y ayer otro mod Y todos los días Tenemos mod y mod y mod Así que nada Un like Suscríbete Compartelo con tus amigos Y mañana chicos Más y mejor Ahora mismo me voy a grabar Un truco que os va a encantar Os aconsejo Que dentro de 10 minutos Os paséis por el canal Porque estará subido también el truco Hasta ahora